hola bienvenidos a mi canal yo soy churito jardinero hoy vamos a hablar acerca de lo que son estas bellezas que son los ciclamenes violetas de los alpes les dicen hoy vamos a hablar acerca de las flores porque sí que hay muchas dudas respecto a esta planta o quiero comentarte algunos detalles que tienes que saber y bueno aparte de que hay una gran cantidad de colores que mira nada más qué bello color blanco tenemos el día de hoy aquí con nosotros es un espectacular esta violeta los alpes muy bella a mí me encantó es una de mis favoritas también voy a empezar a tener oa buscar mejor dicho violetas de los alpes que son minis porque los minis me encantan pero algo que tienes que saber de las violetas es que la floración es súper esporádica es una floración que recuerda mucho a la floración de los tulipanes a la floración de los narcisos y los jacintos es muy rápida es decir que no te va a durar mucho la flor si van saliendo nuevas flores mira por ejemplo está saliendo acá una nueva florecita pero duran poquito y entonces a veces nosotros compramos esta flor pensamos que va a ser eterna que nos va a durar tanto como una violeta africana como una orquídea y no amigos esta flor dura muy poco tiempo entonces es una pasadita que te aconsejo yo primero que nada ir cortando las flores secas por ejemplo esta y después ir sacando lo que son los tallos yo los tallos no los dejo los corto nada más hasta donde salen las hojas no los corto tan abajo porque luego también es difícil distinguir es importante recordar estas plantas son bulbosas no tienen nada que ver con las violetas africanas estas plantas son bulbos ok entonces vamos buscando las flores que están marchitas las flores que ya necesitamos cortar cortamos no dejamos que den semilla tampoco las flores secas mía como esta que está aquí esta florecita seca la cortamos porque porque si no va desgastando la energía del bulbo mucho cuidado con las semillas no ahorita busco por aquí alguna que tenga semillas los tallos como te menciono las voy cortando por aquí abajo para que la planta se vea bonita y no gasta energía mira por ejemplo acá está otra otra flor la flor de estas platitas no dura más de unos 34 días duran muy poquito las flores entonces aparte de que las flores duren muy poquito las floraciones es rápida es una pasadita para extender esa floración tú necesitas tener gran cantidad de ciclamenes tener varias variedades varios colores y de ese modo poder extender un poco más la floración pero que sepas que va a ser una floración muy esporádica porque también los bulbos se cansan con mucha facilidad estos bulbos de ciclamen no traen mucha energía no es un bulbo que tenga mucha fuerza hay que tener cuidado con eso entonces dejamos espacio para que salga la nueva floración y el otro detalle es la iluminación estas plantas son plantas que se pueden tener en exterior y que incluso les gusta el frío lo que no les gusta es el sol directo y el calor de hecho con un sol directo las flores se van a poner feas se resecan se deshidratan si se te llega a deshidratar podemos aplicar un poco de agua en lo que son las hojas de hecho yo te aconsejo que al menos una o dos veces a la semana vengas y apliques un rocío en las hojas para que las hojas estén hidratadas y el bulbo así progrese mucho más ojo con este ciclamen porque también si tú lo tienes en la sombra lo que va a pasar es que se las hojas se van a empezar a poner amarillas esta es una planta de mucha iluminación si la tienes en interior que tenga cerca una fuente de luz como puedes una ventana muy grande y que reciba mucha luz para que las flores duren más porque si nosotros no cuidamos las hojas las flores no van a durar cuál es el cuidado de las hojas puedes venir darles un riegue citó como en este caso voy a regar un poco hidratar un poco la hoja vengo de esta manera me traigo por aquí mi ciclamen y luego vamos a dar un riegue citó a la hoja que la hoja esté fresca que esté hidratada la hoja no debe estar caída ni mustia ni triste no la hoja de estar fuerte hidratada de acuerdo fuerte hidratada en este caso esta flor de ciclamen roja ya está pasando su floración fue una floración muy rápida mira nada más ya nada más nos quedan poquitas flores y alguna que otra que vaya a ir subiendo o vaya saliendo de entre las hojas son lo menos son lo menos esta floración que ya viene acá abajo va a ser una floración de una flor chiquita el otro detalle porque mucha gente nos pregunta lo que pasa es que tengo mi ciclamen pero ya no volvió a florecer y cuando volvió a florecer la hoja salió muy chiquita porque salen las hojas las flores chiquititas porque no alimentamos el bulbo recuerda que estos son unos bulbos una vez que ya tengamos las flores que las flores ya se estén secando lo que va a pasar es que el bulbo va a comenzar a veces y a veces no depende también de la variedad a secar las hojas se secan las hojas y los bulbos se van quedando por fuera y esos bulbos entran en una especie de durmancia me ha pasado muchas veces entonces si tu ciclamen tira las hojas no tires la maceta lo que pasa es que el bulbo está descansando y pues se va a dormir ellos vuelven a regresar después de estar dormido uno o dos meses que se avientan un tiempo dormidos vuelven a retoñar pero también hay ciclamenes que dependiendo de tu clima si tuviese en un clima por ejemplo un clima cálido pues a lo mejor el bulbo no entra en durmancia y va a mantener las flores de acuerdo ese es otro detalle se van a mantener perdón se van a mantener las hojas no va a tumbar las hojas pero si las flores no mucho cuidado también con lo que son los ácaros del ciclamen porque los ciclamenes tienen ácaros y esos ácaros pueden molestar las violetas africanas o las orquídeas entonces de preferencia nunca tener cerca el ciclamen de otras plantas porque contienen plagas como esa como los ácaros del ciclamen que son los ácaros que también se pasan a las fresas son como unos insectos muy chiquititos que no se ven a simple vista y que dañan nuestras bellas plantas entonces hay que tener cuidado de ese detalle y aplicar una caricida en los ciclamenes para que no lleguen a molestar otro tipo de plantas te comento las flores grandes es porque les han dado una extra alimentación en el invernadero pero la segunda o tercera floración vienen chiquititas las flores vienen más chiquitas y también si tú no alimentas bien el bulbo durante su periodo de durmancia lo que va a pasar es que no te va a florecer o apenas vas a tener una dos o tres florecitas estos bulbos son muy con melones una vez que pase la floración debemos comenzar a alimentarlos con abono orgánico para no quemar el bulbo y después de un poco de unos tres o cuatro meses puedes aplicar un triple 15 un triple 17 cada 20 cada 30 días pero de cajón utilizar los dos tanto abono orgánico como unos de lombriz abono de borrego tecitos de aloe vera tecitos de plátano como también los abonos que son inorgánicos para que la floración que venga el año que viene esté fuerte esté linda eso sí mucha iluminación si el ciclamen no tiene buena iluminación en las hojas no te va a florecer y recuerda que es un bulbo cuando las plantas son bulbosas las floraciones suelen costar trabajo luego despertarlas y puede ser incluso que la floración no se dé hasta dentro de dos años ahora el ciclamen es cuidado a dar semillas mira por ejemplo esta flor ya comenzó a acabar y entonces aquí generan unas bolitas que se llenan de semillas mira nada más aquí se generan en estas bolitas las semillas yo te aconsejo que las cortes para que para que no gastes la energía de tu ciclamen de todos modos esas semillas no van a no van a fructificar hasta dentro de tres años cuando germinen y aparte que el bulbo crezca entonces a veces es mejor hacer la división del bulbo reproducir el ciclamen a través de los bulbos pero no por semilla yo te aconsejo que por semilla es algo cansado y difícil claro que lo puedes intentar pero yo casi no lo hago o sea yo raramente reproduzco mis plantas por semilla por los tiempos entonces hay que cortar estos ciclamenes para que no hagan semillita para que no hagan semillita mira aquí es donde va creciendo esa semilla por ejemplo aquí aquí si hubo una fructificación y se ve que hay mucha semilla mira quien estás viendo en pantalla aquí es donde el ciclamen guarda las semillas y está esto de aquí lo único que vas a hacer es que tu ciclamen pierda fuerzas del bulbo mira aquí estás viendo cómo tiene adentro semillitas yo te aconsejo que las cortes igual si las quieres dejar lo puedes hacer pero lo único que va a pasar es que es probable que tu ciclamen no florezca el año siguiente o la próxima temporada porque porque se fue la fuerza ellos son bulbos muy delicados son bulbos que si tú no le das la alimentación correspondiente no va a volver a florecer porque porque el ciclamen así es así es es perezoso no le gusta florecer y aparte el bulbo se le va la energía con mucha facilidad otra cosa que puede pasar es que el bulbo se te pudra entonces el ciclamen es una planta que aparenta hacer es de fácil cuidado pero no lo es tanto es algo complicada yo me encantaría decir que es un bulbo interior pero yo pienso que es un bulbo que durante el frío lo podemos tener en casa durante la época de floración la podemos tener en casa pero que una vez que pasan los fríos que viene un clima mucho más adecuado para ella lo podríamos sacar a exterior para que reciba luminosidad en sus hojas obviamente siempre con una malla sombra 50 70 por ciento que no le dé la luz del sol directo porque se puede quemar es una planta de de mucha iluminación de una iluminación muy intensa pero sin sol directo de acuerdo como son las violetas africanas mucha iluminación pero sin sol directo también es importante venir y cortar las hojas cortar todas estas hojas para que no se nos hagan bichejos no entonces acá yo todos los días vengo y corto las semillas voy sacando las flores secas ese es el mantenimiento del ciclamen durante la floración ya cuando él deje de florecer entonces si lo podemos cuidar de otra manera obviamente también el sustrato el cambio del sustrato de este ciclamen todavía no lo vamos a hacer el cambio de sustrato lo vamos a esperar a que ella tire la floración que ya no tenga flores para hacerle un cambio de sustrato pero ahorita no ahorita lo que tenemos que hacer es disfrutar nuestras bellas floraciones de ciclamen intentar disfrutar lo poco mucho que dure y estar cortando los tallos secos las hojas secas las flores no dejar que de semillas para que no gaste energía y sobre el abono yo lo que hago es que hago un tecito de humus de lombriz con esto abono el ciclamen durante este periodo porque también es verdad que si estamos aplicando triple 15 triple 17 podemos quemar la planta y no queremos quemar la planta estas plantas cuando recién las compramos ya vienen muy abonadas y si abonamos con triple 15 con triple 17 lo único que va a pasar es que el bulbo lo vamos a tronar el bulbo se va a quemar demasiado entonces ya no abones recién la compres salvo con un humus de lombriz que se hace un tecito y lo podemos estar aplicando junto con el riego una vez cada 15 días así es como podemos alimentar estas bellezas ciclamen es bellísimo me encanta parece un dinosaurio me recuerda mucho a los cuello largos a los cuello largos son plantas bellísimas son muy hermosos los ciclámenes pero mucha pero muchas personas batallan con él porque me dicen chullito es que se me acabaron las hojas ya no tiene flores lo que pasa es que es un bulbo que se va renovando y entonces también no hidratamos las hojas es bien importante hidratar las hojas venir hidratar las hojas que las hojas estén limpias que las hojas estén bonitas entonces qué pasa que riegan pero no hidratan las hojas y como lo hidratan las hojas el bulbo se va acabando hay que venir y con mucho cuidado de no mojar las flores colocar una suave brisa con aspersor para que nuestros bellos ciclámenes estén hidratados también alzar la maceta de esta manera para ver si el ciclámen le hace falta agua si le hace falta agua regamos yo te comento riego más o menos una vez a la semana pero puede ser que un ciclámen lo pueda regar hasta dos veces por semana siempre y cuando la maceta no esté pesada yo riego cuando la tierra ya está seca me va perfecto una vez a la semana aquí volvemos a cortar tallos siempre cortando tallos cortando semillas mira nada más las semillas estos son muy muy fácil que den semilla pero ahorita no queremos la semilla cuidado mucho también con los caracoles con las babosas que se comen las hojas del ciclámen estar al pendiente que nuestro ciclámen no tenga caracoles no tenga babosas no tenga también orugas y mira por ejemplo esta flor que está aquí yo no espero a que esté completamente seca para cortarla porque me va a quitar energía del bulbo el bulbo se hace chiquito y no te pierdas el próximo vídeo voy a seguir hablando de ciclámenes de cómo cuidarlos este hacerles un muy buen sustrato obviamente que les queremos hacer un buen sustrato cómo colocar la iluminación y qué hacer cuando ya deja de florecer también y cómo hacer para que abonemos este maravilloso bulbo y nos vuelva a dar flores porque hay que darle un tratamiento desde de alimentación para que vuelva a florecer la próxima temporada si tú ciclámen pierde las hojas pierde las flores no lo vayas a tirar lo más seguro es que esté en una época de reposo yo soy chiquito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima para 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 para